Bienvenidos, herzlich willkommen. En este tutorial os presentamos brevemente el funcionamiento del curso alemán A1 online del Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED. En primer lugar, ¿cuáles son los materiales con los que tengo que trabajar? Debes adquirir el material básico del nivel A1 en formato electrónico del método Menschen, Deutsch als Fremsprache. Se trata de un conjunto de varios materiales compuesto en concreto por el Intensiv Trainer, el Kursbuch y la Guía o Clos A. Además, en este curso virtual te ofrecemos varias herramientas para acompañarte en tu aprendizaje. ¿Por dónde empiezo? En primer lugar, estás viendo el tutorial. Te aconsejamos que a continuación accedas a través del icono Fax a las preguntas más frecuentes de este curso virtual y de este nivel A1 online del QI. Una vez a través de los iconos se acceden a ventanas nuevas, debéis siempre cerrar la ventana para volver al plan de trabajo que es el menú principal del curso. A continuación disponéis de la herramienta Lean Calendar. En el Lean Calendar puedes consultar el cronograma de estudio sugerido. Si vais a mes, tendréis el resumen del mes. Como veis, en el mes de noviembre tenéis ya sugeridas las lecciones que tenéis que estudiar por semana. Comenzando el día 6, módulo 1, lección 1, el día 13, módulo 1, lección 2, el día 30, módulo 1, lección 3. Como veis, cada uno de los ocho módulos que consta este nivel A1 dispone de tres unidades. Además, también en Lean Calendar insertamos, iremos insertando gradualmente las fechas y horas programadas para las webconferencias que van a tener lugar a lo largo del curso. De todas formas, no os preocupéis si no podéis asistir porque se quedarán grabadas para su consulta. Bien, cerramos la ventana Lean Calendar y vamos a la siguiente opción que da acceso a los foros, Discussions Forum. Como veis, tenéis diferentes foros. En la sección dedicada a los módulos que vamos a ver más adelante, le vamos a sugerir tareas para intervenir en los foros. Pero, por supuesto, siéntete libre para hacerlo y recuerda que debes seguir unas normas elementales para el uso de foros académicos. Tienes una pregunta más frecuente dedicada a ellos. Si hacemos, por ejemplo, al Coordinator Forum, ahí tenéis el foro del coordinador para preguntar cuestiones relacionadas con el funcionamiento del curso, exámenes y demás. Foro de estudiantes, Camaticum Vocabular, donde, como veis, podréis, iremos insertando pequeños vídeos gramaticales y cuestiones relacionadas con cada uno de los módulos, donde podéis intervenir y os rogamos, sugerimos que lo hagáis para una mejor práctica de las materias. Bien, una vez que nos salimos de los foros, pasamos al icono Aufgaben. En Aufgaben, accedéis a las diferentes tareas de interacción escritas, schriftliche interacción u orales, müntliche interacción, que os vamos a ir proponiendo a lo largo de este curso. En la sección dedicada a los diferentes módulos también vamos a iros explicando y detallando las tareas que os proponemos. A través del icono Web Conference, accedéis a la sala de webconferencias o a la grabación de la misma y finalmente a través del icono Handbook accedéis a la guía 2 del curso. Bien, pero vamos a acceder a través de este icono a los contenidos de los diferentes módulos. Fertig, los, directo, zum Kursinhalt. Como veis, tendréis unos contenidos por cada uno de los módulos que se van abriendo gradualmente. De momento tenemos acceso para este tutorial al módulo 1, Begruizung, Begrufe und Familie. Bien, en primer lugar, por cada uno de los módulos vais a encontrar el Arbeitsplan. Aquí, a través de este icono, accederás a las indicaciones generales para este módulo. Unidades que tienes que estudiar, vídeos de gramática que os sugerimos para trabajar y actividades para el repaso de algunos de los recursos léxicos relevantes de este módulo. Para eso, hemos diseñado actividades en una herramienta a la que podéis acceder a través de este icono Quizlet, donde tendréis la posibilidad de repasar algunos de los recursos lingüísticos más relevantes de cada uno de los módulos. Si, por ejemplo, accedemos al módulo A1, módulo A1, módulo 1, lección 1, Nachdembefindenfragen, veréis que aquí tendréis la posibilidad de repasar los recursos comunicativos más relevantes, por ejemplo, con un dictado o escribiendo los mismos o con las típicas fichas flashcards para el estudio. Bien, volvemos. A través de la pestaña Interacción, fijaos que en este menú superior también podemos acceder a las cuatro opciones que tenemos por módulo. A través de la pestaña Interacción, accederéis, como os hemos adelantado, a las diferentes tareas que os sugerimos, por supuesto, siempre voluntarias de interacción oral o de interacción escrita para cada uno de los módulos. Cualquier cuestión que queráis consultar, podéis preguntarla en el foro también. Y final, a continuación, tenemos la posibilidad de acceder a un test de autoevaluación que hemos diseñado especialmente para que repaséis los contenidos de cada uno de los módulos. En este caso, es el test del módulo 1, Einheiten 1, 2 y 3. Por ejemplo, accedemos a esta cuestión y, como veis, es un test de autocorrección. Finalmente, os sugerimos que no dejéis de visitar la última opción, una opción donde podéis hacer un pequeño examen de conciencia sobre si habéis trabajado o no todas las cuestiones que os proponemos, para dejarlo para otro día o simplemente para tener una especie de recordatorio de aquellas cosas que me faltan por módulo antes de pasar al siguiente. Bien, ¿qué nos falta? Nos faltaría, en esta sección de módulos, enseñaros estas dos pestañas superiores en las que simplemente tenéis una recopilación de todos los test de todos los módulos y una recopilación de todos los vídeos que os sugerimos para el trabajo de los diferentes aspectos gramaticales de este nivel A1 que está basado en esta gramática práctica para hispanohablantes. De acuerdo, pues esto es todo. Cerramos las pestañas y lo único que nos queda es desearos un curso muy exitoso Viel Erfolg y comenzar por las preguntas más frecuentes, Facts. Nos vemos. Wir sehen uns bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Viel Erfolg.